Este fin de semana hay mucho más que hacer además de disfrazarse y buscar caramelos como que? Pues el festival de vinos y alimentos de el Swan and Dolphin Hotel en Walt Disney World. Comida, vino, cerveza, bueno en realidad un poco de todo. Eso y mucho más es lo que pueden esperar en la cuarta edición de este delicioso festival. Lo que pueden esperar este año es 17 estaciones de comida con los mejores chefs. Y tenemos comida de todos lados, todos los restaurantes aquí hacen comida para este festival. Así que pedí recomendaciones del mejor plato. Six more shops, plato de bacon con un puré de batata dulce y cebolla caramelizada, es mi plato preferido. Además aquí tienen la oportunidad hasta de aprender nuevas cosas sobre cocina. Tenemos seminarios de champaña, de tequila, de queso, como hacer sushi, como hacer pasta y así sucesivamente. Claro que no puede faltar un final dulce. Con esta cantidad de postres será una decisión difícil. Aunque igual mejor probarlos todos, no? Como esta es mi parte preferida vamos a probar un panini de bananas. What is it that you're gonna do? Vamos a poner entonces la bolita de helado. El panini, uy que cosa rica, sobre todo fat free. Total fat free. Total fat free, right? Lo dejas calentar por 25 segundos y tada! Chela, ice cream. Can I taste, puedo probar? Absolutely, go ahead. Have fun. Oh my God. Mmm. Isn't that good? Que rico. En Orlando, Pablo Machado informa. Mmm mmm. Mmm mmm. Mmm 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 ¡Gracias!